Bueno, buenas a todas, a todos, a todes, ¿cómo andan? Bueno, la idea que nos propuso Vivi desde el sindicato es poder trabajar con salud sexual. La idea, como son salud sexual y anticoncepción, son dos temas muy largos. Así que la idea es armar un poco la información en función de algunas dudas que fueron surgiendo, consultas, y poder trabajar. Yo, por veces, estoy coordinando lo que tiene que ver con el área de promotores de salud y la Secretaría de Salud. Y, bueno, les voy a presentar, que también se va a presentar ella, a Yesabel, que ella es una promotora de salud sexual municipal. Así que, bueno, se las presento, la dejo a ella con ustedes para que pueda contarles un poco del tema que hoy... Mi nombre es Yesabel, como ya me presento Mariela, soy promotora de salud. Y, bueno, les vamos a hablar hoy del tema de consejería, el servicio sexual y reproductiva, que es lo que me encargo yo, de qué se trata la consejería, y por ahí sacar algunas dudas que surgieron sobre enfermedad de transmisión sexual. Bueno, ¿qué son las consejerías? Las consejerías son lugares donde van los adolescentes, y también los grandes, a consultar sobre los anticonceptivos. En este contexto, se estaba dando en un centro de salud, donde iban los adolescentes, y nosotros les presentamos los métodos anticonceptivos que hay, y cada uno elige cuál lleva, dentro de los que tenemos que son gratis, ¿no? Bueno, con respecto a unas dudas que tenemos acá, puedo empezar hablando de las pastillas. Perdón. Las pastillas, vienen 21 pastillas, una tabletita, son las que se dan gratis, ¿no? En el centro de salud. 21 pastillas, se toman 21 días, y se descansa 7 días. Entonces, al octavo día, se vuelve a arrancar de nuevo. O sea, 21 días se toman las pastillas, 7 días de descanso, y octavo día, se arranca de nuevo. En esos 7 días de descanso, más seguro en el tercer o cuarto día, nos viene la restauración. Bueno, estas son las pastillas anticonceptivas, se dan gratis en los centros de salud, y se pueden tomar los adolescentes. Las adolescentes, ¿cómo? Las adolescentes. Bueno, el método anticonceptivo que más recomendamos es el preservativo. Es el único método que previene de las enfermedades de transmisión sexual, de las que vamos a hablar ahora. Otro de los métodos que tenemos, que es uno de los que más, como decimos con las chicas, que trabajamos en la consejería, está en el boom, es el tema del implante, el famoso chip. El implante subdérmico se da, se coloca a chicas hasta los 23 años, ¿sí? Por un programa, viene hasta los 23 años. El implante subdérmico se coloca en el brazo, lo coloca en el caso nuestro, lo coloca en otras letras. Hay un aparatito, se coloca, se pone en el brazo y ahí se coloca el implante. Este implante dura 3 años, ¿sí? Es un implante que dura 3 años, y se da a las chicas gratis en el sistema de salud hasta los 23 años, ¿sí? A partir de 14 hasta los 23 años. Bueno, ese es el implante. Después tenemos las inyecciones. Las inyecciones se ponen cada 28 días, ¿sí? Bueno, el preservativo, como les decía, es el que más hablamos, y es el único método que previene de las enfermedades de transmisión sexual. No hay otro, es el único. Y, bueno, los otros métodos anticonceptivos son para prevenir embarazo. Bueno, la inyección, como les decía, que era la misma que estaba hablando, se coloca cada 28, cada 30 días. En realidad, 30 días son justo 30 días. Me coloco hoy, cuento comentario 30 días, me coloco a la inyección. Los métodos anticonceptivos, tanto como la inyección o las pastillas, en la primera toma de pastillas, la primera cajita sería, o en la primera colocación, hay que cuidarse. Recién en la segunda caja que tomo, o en la segunda aplicación de la inyección, recién me puedo cuidar y no voy a quedar embarazada, ¿no? A ver, bueno, esto es el tema de métodos anticonceptivos, que son los que se dan acá, ¿no? Los que se dan gratis, los que entran dentro del programa de salud social y reproductiva. Bueno, acá teníamos otras, unas preguntas, como por el tema de HPV en los hombres, y cuáles son los síntomas. Por el tema del HPV, puede ser asintomático, ¿sí? La mayoría de las veces, en los primeros pasos, son asintomáticos. Y cuando se dan los síntomas, es porque ya la enfermedad está avanzada. Se pueden dar, como ver con llagas en la parte del pene, o en la parte de la vulva a las mujeres, y eso puede ser uno de los síntomas. En realidad, a la mayoría de las mujeres, se descubre que tiene el HPV cuando pasó por un embarazo, y ahí se hacen los estudios y ahí salen. La mayoría de las veces es asintomático. A ver, otra de las dudas. Bueno, con respecto al programa de salud social y reproductiva, se dan todos los centros de salud. Lo que tienen que hacer es ir con un ginecólogo o preguntar sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Y ahí depende del centro de salud, se maneja diferente. En el CIC de Lamas, que es al lado del barrio Sanatilio, entre el barrio Sanatilio y el barrio Javaloro, ahí se está dando los martes, miércoles y jueves, de 9 de la mañana a 1. Bueno, se da la charla de métodos anticonceptivos, donde, como les decía, se explica los métodos anticonceptivos que hay, y cada adolescente decide qué método se va dentro de lo que tenemos, ¿no? ¿Algo más, María? ¿Vos decís que me quedo? Creo que no te quedan preguntas por ahí, si quieren preguntar algo, no sé si lo quedaron. Perdóname, ¿podés repetir lo de las charlas, los días y horas? Yo no alcanzé a seguirte. No sé si lo están dando ahora. Ahora te pasamos, pasamos para todas, todos. Perfecto. Entonces funciona el programa, por ahora, porque probablemente nos mudemos, no sabemos, pero por ahora estamos funcionando en Lamas, en el fin de Lamas, que está ubicado en el Boulevard y Manzana 33, ¿no? Manzana 33, Boulevard, del barrio Saber a Lamas. El barrio Saber a Lamas es el barrio del complejo habitacional. Gracias, perfecto. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es poder hablar un poco de las enfermedades de transmisión sexual, digamos que son más comunes, ¿no?, que se presentan en la consulta. Primero que nada, por ahí es dar a conocer las enfermedades como lo que va a ser, bueno, HPV, sífilis, Monorea, bueno, algunas que les va a ir contando Yesa, y principalmente tener en cuenta que el único método que previene las enfermedades o infecciones de transmisión sexual es el preservativo, que es el que conocemos, ¿no?, actualmente. Es el único. Por ahí puede surgir algo más, pero por ahora no lo tenemos comprobado. Y otra cuestión que también es importante es la consulta al ginecólogo, ¿sí?, ¿por qué? Porque el método anticonceptivo que yo elija, yo voy a ir a la farmacia y le puedo decir al farmacéutico que me dé un anticonceptivo también, y me lo va a vender, ¿por qué? Porque eso es lo que ocurre. La idea es que cada cuerpo pueda cuidarse con lo que realmente puede cuidarse. Otra de las cuestiones, el HPV, que nos preguntaban cuáles eran los síntomas y lo asintomático, ¿sí?, ¿cómo lo detectamos? A través del control ginecológico, a través de un PAP y un ACORPO, algo tan sencillo como eso que se hace todos los controles que vamos al ginecólogo una vez por año. ¿Sí? Bien. Si bien a nosotros desde la Secretaría de Salud y del área de prevención nos interesa promocionar esto, ¿no?, el cuidado de la salud, ¿sí? Y pensar en el cuidado de la salud no es solamente pensar en la pastilla, en el implante dérmico, digo, es también pensar en, pensarnos como personas en situación de cuidado, ¿sí? A ver, yo puedo ir, contar con mi centro de salud, no sé, voy, hay ginecólogos, saco turno, digo, poder amigarnos un poco, digo, con esto del control, aunque sea una vez por año, o cada seis meses, depende de las edades y las necesidades, para poder prevenir, ya les digo, situaciones de infecciones de transmisión sexual, como es el HPV, la sífilis, que ahora también vamos a contar un poquito, HIV, digamos, y otras infecciones que tienen que ver como... Estás dicho monadera, ¿no? Sí, hay varias. Ahora les vamos a contar una. En realidad, por ahí, con respecto, para no ser tan clínicamente, con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, lo que nosotros podemos decir, porque no somos médicas, es que hay muchas y la mayoría, en la primera parte, son asintomáticas, o sea, que lo importante es hacernos un estudio, como decía Mariela, una vez por año, cada seis meses, o nosotras mismas conocemos por ahí nuestro cuerpo, entonces vemos que hay algo anormal, entonces por ahí puede ser un sífilis, a veces se confunde con hongos genitales que se pueden dar también, entonces por eso tenemos que consultar al médico cuando vemos algo en nuestro cuerpo, que no es normal, porque nosotras nos conocemos, tenemos que revisarnos también, a ver un espejo, revisarnos, a ver si vemos algo que nos molesta, nos duele, vemos algo que no es normal en nuestro cuerpo, ¿sí? Por ahí eso más que nada con el tema de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Algo más, Mariela, con eso? ¿Alguna pregunta que quieran hacer específicamente? A ver si la podemos contestar. Yo quiero saber, ¿cuál es el examen que se hace el varón por el HPV? Un clínico puede hacerle el varón en un examen, ¿sí? Se hace un análisis de sangre, un análisis de orina y ahí sale, ¿sí? Lo puede hacer un clínico. Puede ir a consultar un clínico el hombre cuando también vea algo, es normal, ¿no? Claro, por eso digo, lo puede solicitar el varón cuando quiera, solicita la orden y lo hace, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Podemos pasar los videos, si querés, para iniciar las consultas. Para que sepan de qué se trataba el... Sí, bueno, nosotros los mismos, algunos son los que nos mandaste, Vivi. Pero para que sepan de mí las compañeras de qué respuestas son las que están respondiendo. Ah, los mismos a nivel general, por eso. Como quieran, organizalo vos y nosotros vamos bien. Ahí lo pasan, ahí lo pasan, le pedimos a Hernán entonces que lo pasen y así. Sí, ahí lo tengo listo, estoy por pasar el primer video. Vamos a guardarme. Ahí está. Hola, buenas tardes, saludo a todos los que me estén viendo desde el otro lado. Bueno, me presento, mi nombre es Evelyn, tengo 25 años, soy del partido José C. Paz, agradezco acá a mi compañera Elena, que me está haciendo esta consulta virtual, que gracias a eso podemos un poquito comunicarnos con la salud. Y bueno, paso a contarles que yo hace dos años y medio aproximadamente, utilizo el medio de anticonceptivos por medio del chip, ya que con esto de la cuarentena no pude hacer un seguimiento de control. Yo ahora lo que quería consultar, si ustedes me podían ayudar para derivarme a una extracción del mismo. Yo uso este medio hace bastante tiempo, realmente es 100% efectivo. Bueno, ahí sería la primera consulta. Ahí tendríamos una de las preguntas de las chicas sobre el implante subdérmico, más conocido como el chip. Este, como lo había explicado recién, dura tres años. Ahora, en este momento de pandemia, tenemos un tema con esto de sacar el implante, de sacar incluso también de hacer, de colocar y de extracción. Esto se daba solamente en el segundo nivel, que es en el hospital. Y ahora, como sabemos, el hospital no está atendiendo casos de estos, no está haciendo extracción. El tema es, si el implante, que se coloca en el brazo, no está molestando, o sea que no molesta, no causa dolor y no genera nada, puede quedar ahí. Solamente lo que pasa es que deja de funcionar como método anticonceptivo pasando los tres años. Ahora, si la chica tiene por ahí un problema que le molesta, le lastima o pasa algo, sí tendría que consultar, pero ya como urgencia, y sería en el hospital, porque es el único lugar donde hacen extracción de implante. No hay otro lugar. Nosotros lo que hacemos en los centros de salud es la colocación del implante. Pero la extracción la hace el segundo nivel, que es el hospital. ¿Sí? No sé si quedó claro. Bien, bueno, paso con otra de las consultas. Bueno. Hola, mi nombre es Karen, tengo 24 años, y mi intención es empezar a cuidarme con pastillas anticonceptivas de manera gratuita. Quería saber si hay algún programa en donde yo pueda comunicarme. Abrazos. Bueno, esa es una de las preguntas que yo ya había visto y había contestado, ¿no? Por ahora, el programa está trabajando solamente en el SIC de Lavas, pero en los centros de salud, en los que hay ginecólogos, pueden acercarse a un centro de salud y preguntarse al ginecólogo, y se entrega también los métodos anticonceptivos, como las pastillas, en forma gratuita. en los centros de salud del barrio. ¿Uno, otro? Sí, ahí Mónica había levantado la mano, te voy a hacer la pregunta. ¿Uno? No te escuchamos, Mónica. No se escucha, no se escucha. No se escucha. A ver, mi silencio ya. ¿No se escucha todavía? ¿Hola? Ahora sí, ahora sí se te escucha. Bueno, yo me quería presentar, mi nombre es Mónica Isio, yo tengo fundación y realicé una campaña durante cuatro años de prevención, diagnóstico y tratamiento de HIV. Entonces, desde aquí, con un punto disciplinario, hay algunas cosas sobre las que tenemos que tener mayor es dificil a la hora de formar. Por ejemplo, el preservativo no, digamos, prevene al sí o al sí en las inocciones por HP, epitelio de cubierta. Y otra de las cosas es que los anticonceptivos aumenten el riesgo de cáncer de cuello útero, de cáncer vica. Digo, por eso mismo tenemos que promover el uso del preservativo para la prevención de embarazos. Bueno, y tratamos de reducir la ingerida de anticonceptivos en mujeres, ya que esto no lo dio, sino la Organización Mundial de Salud. es una de las causas que aumenta el cáncer de cuello útero, eso. No entendí si hubo una pregunta ahí. Sí estoy de acuerdo con lo que dijo, pero no entendí que haya una pregunta, ¿no? Parecía más bien una aclaración, un aporte a lo del método de anticonceptivos. Claro, sí, sí, sí. Por ahí lo que recomiendas, Mónica, es el tema de usar más el preservativo, ¿no? Y no tanto de la ingesta de anticonceptivos. Según lo que la última, lo último que nos bajó a nosotros el Ministerio de Salud, nos decían que las pastillas anticonceptivas, lo que hacían era generar prevención sería del cáncer de cuello útero. Eso es lo que nos dijo el Ministerio de Salud a nosotros, lo último que nos bajó. Las pastillas anticonceptivas prevenían el cáncer de cuello útero. Eso es lo que nos bajó a nosotros para que llegamos a los pacientes. Ahí está también Horacio y Lucía para hacer una pregunta a cada una. Como caballero, que arranque Lucía primero. Gracias. Mi consulta era, quería saber si hay una contraindicación para poder colocarse el chip. Hola, Lucía. Mira, en realidad por programa baja de los 14 a los 23 años, por programa que es gratis, ¿no? No está contraindicado para mayores de 23 años, pero baja gratis hasta los 23 años. Es como funciona, es un método hormonal que funciona como el método hormonal de las pastillas anticonceptivas. Y no se está, se genera, por ahí cuando se coloca el implante en los 3 años, algunas de las chicas le generan que tengan mayor vello, que puedan engordar unos kilos, y bueno, otras de las cosas no me acuerdo ahora, pero no es contra la salud, no es que le hace mal a la salud, ¿sí? Y a alguna de las chicas lo que les pasó, por eso decía, si había dolor en el implante, que por ahí se les fue el lugar en el implante. Pero no que tiene riesgo la salud por ponerse el implante, ¿no? Ah, bueno, gracias. Siempre igual la consulta con el ginecólogo, ¿no? Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Horacio Sierra Algo. Gracias por esta tan importante charla. Si bien estamos hablando de los métodos de prevención de transmisión sexual de enfermedades, ¿no es cierto? Sobre la prevención también de métodos para evitar embarazos, tengo entendido que la vasectomía está funcionando muy bien, y me gustaría tener algún dato sobre eso también, ¿no? Ya que siempre son las mujeres que se exponen frente a distintos métodos para prevenir cualquier tipo de embarazo. Y sé que la vasectomía es algo muy común hoy, pero muy poco promocionada, y que no traería ninguna consecuencia de salud, y mucho menos física, al hombre. Que nos podían adelantar sobre esto, si se está dando, si no, si se promociona. Esa es mi pregunta. Bueno, Horacio, bueno, las consejerías a veces no llegan adolescentes, varones, hombres, pero en realidad son más mujeres, pero a veces consultan sobre sus maridos, ¿no? De esto que a veces vienen con la idea de que tienen miedo, que los maridos por ahí quieren hacerse la vasectomía, pero tienen miedo, y en realidad la relación sexual va a ser igual, no hay problema. Es mejor que una ligadura, es más rápido que una ligadura de trompa, porque para una ligadura de trompa la mujer tiene que estar, es como una operación, ¿no? Para la vasectomía, no, solo a cinco minutos, entran y salen, no tienen que quedar internados ni nada, y no les genera después nada diferente en el cuerpo, en la relación sexual, es lo más rápido y lo más recomendable para los hombres que no quieren tener hijos. Sí, quiero preguntar algo. Yo también quería preguntar algo también. Si es posible, si se puede, si bien no es para el adolescente, si sobre el adolescente ya se va trabajando a futuro sobre esta idea también, ¿no? Sí, dentro de los métodos anticonceptivos que nosotros hablamos, por ahí ahora lo hablé muy por arriba, pero bueno, en la charla quedamos en la Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, quedamos en los centros de salud, cuando vienen hablamos sobre todos los métodos anticonceptivos uno por uno, y uno de los métodos es la ligadura y la vasectomía, y ahí se le habla a los adolescentes sobre la vasectomía, ¿sí? Y sobre esto, ¿no? Que vos decías que es muy importante que entran y salen, que es rapidísimo. Sí, claro, y aparte es unida y vuelta totalmente sano también para el hombre, sé que no trae ninguna consecuencia a futuro, tampoco hace falta que sea para una cuestión de matrimonios, ¿no? Oye, lo sexual... Por ahí trabajando, hola, ¿qué tal? Está buena esta pregunta que hacés vos, incorporar este tema, digo, cuando hablamos de elegir, ¿no? Digo, porque uno habla de salud sexual y automáticamente por ahí su imagen va hacia la mujer, ¿no? Como que socialmente estamos empezando a reconstruir, digo, que la elección de cómo cuidarnos es de a dos, y a veces individual, digo, vos podés elegir el método que vos quieras, porque es tu cuerpo, es tu persona, y la decisión la podés compartir si vos querés, digamos, ¿no? Y me parece que está bueno esto de poder incorporar a los varones a este tipo de charlas o de encuentros, digo, para poder, digo, encontrarnos con los varones y con otros géneros también, ¿no? Porque si no nos quedamos en la mente que hay un varón y una mujer, y en realidad hay muchos géneros, y cada uno con sus cuestiones de sexualidad, entonces está bueno poder compartir, digo, con todos los géneros, no solo la cuestión del cuidado y los métodos, sino también la capacidad de elección. Saber que la sexualidad no es solamente una cuestión de sexo, sino de quedar embarazada, sino que tiene que ver con una cuestión de elección. Yo elijo cuidarme mi sexualidad con esto, yo elijo cuidar mi sexualidad a partir de tal situación, ¿no? Y eso está bueno que todos lo tengamos en cuenta, por eso está buena la intervención esta de decir, bueno, yo soy varón en este caso, y me quiero cuidar de tal manera. Y poder promocionar, digo, la consulta del varón, hoy, es parte de ir construyendo nuevas formas, ¿no? De la sexualidad también. Sí, incluso cuando vamos a los talleres en las escuelas, en las consejerías también se dan, se trabaja con las escuelas, de que vengan al lugar donde nosotros estamos, vienen con los chicos y se hace una tipo consejería grande, con chicos y chicas, porque vienen de la escuela, vienen a partir de los 13, 14 años, y a esta edad donde se les empieza a hablar de los métodos anticonceptivos, de todos los métodos anticonceptivos que existen. Algo muy importante, que por ley, los chicos a partir de los 14 años pueden ir su vuelo a retirar métodos anticonceptivos, ¿sí? Sí. Ahí va mi pregunta. Muchas gracias. Pueden estar en el principio y pueden elegir el método que quieran tener. A partir de los 14 años, por ley. Eso es algo importante. Yo eso, eso era lo que quería preguntar. ¿Necesitan los chicos la autorización de su papá para retirar el método? No. 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 Lo cual no quiere decir que el médico o el personal que te atienda, digo, lo importante de esta charla es que usted sepa que hay una ley que te dice, es la ley de salud sexual y reproductiva de la nación, donde dice que a partir de los 14 años, varones, mujeres, tratios, todos los géneros, pueden consultar al médico o al ginecólogo sin la autorización de los padres para poder trabajar, elegir un método anticonceptivo. ¿No? Claro. Porque mi idea es que los chicos puedan elegir también, ¿no? Que sea una cuestión, digamos, de que se les entregue el anticonceptivo como un caramelo, ¿no? Claro. En el caso de la pastilla del día después. En la consejería quedamos en el centro de salud de LAMAD, donde está una trabajadora social, una psicóloga, y estoy yo como promotora de salud, las chicas van a partir de los 14 años, retiran inyecciones, retiran pastillas, y firman, si hay un lugar donde pasan, por protocolo tienen que firmarlo, porque lo manda el programa Remediar, pero no se necesita que haya un mayor de edad ni que venga con la mamá o con el padre. Nosotros cumplimos esa parte de la ley. Lo que no quiere decir que en otros lados, por ahí sí leían, no, tiene que vivir con tu mamá o tu papá. Pero por ley, a partir de los 14 años, los chicos y chicas pueden pedir y pedir un anticonceptivo, ¿sí? Y pedir una consulta. En más, lo que les podemos recomendar, que pueden googlearlo, viene un crédito, la Ley Nacional de Salud Sexual, y la pueden leer como una, digamos, dejamos de tarea, ¿no? La lectura de la Ley de Salud Sexual, de la Nación, para que ustedes la puedan ver. La puedan leer y puedan saber, empoderarse de cuáles son sus derechos, y más que nada los adolescentes, digo, que puedan saber que tienen derecho a acceder al cuidado de su salud sexual. Y los adultos, acompañar y también acceder a ese derecho, ¿no? Porque la sexualidad es durante toda la vida, ¿no es cierto? Sí, la consejería la damos hasta personas de 49 años, en realidad. De 14 a 49 son las personas que van a la consejería. Nosotros no tenemos problema de decir, ven, andale a la edad de ordenado, pero más o menos, la edad que van es de 13 años, a veces las chicas, a 45, 46 años. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo quería preguntar, voy retomando lo de la osectomía, que me quedó colgada la pregunta, es si hay una edad mínima, como para que se la puedan hacer, y si es reversible o no, y después de cuánto tiempo puede revertirse. Si se puede. La realidad es que esa pregunta es muy específica. Nosotros trabajamos en promoción y prevención. La realidad es que es más clínica la pregunta que vos estás haciendo. No tenemos la edad exacta en la cual se puede llegar a hacer la osectomía, y hay diferentes métodos que seguramente un médico lo va a explicar mejor, que se pueden realizar para ver si puede ser reversible o no. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, que sí se da por ley, que se hace en los hospitales, y que por ley se hace gratis en los hospitales, eso sí. Y por ahí el tema de la osectomía, ¿no? Y por ahí lo que sí sabemos, lo que yo tengo información, es de la ligadura de trompa, que sí se lo pueden hacer, que antes no se daba, si por ahí la chica era, tenía entre 20 y 22 años, y todavía no tenía hijos, tenía hijos, tenía mucho que ver, y ahora no, no tiene nada que ver si tiene hijos, no tiene hijos, una decisión, a partir de que ella pueda decir sobre su cuerpo, puede decir también si hacerse una ligadura de trompa o no. Si tener hijos, no importa la edad. Pero lo de la osectomía, bueno, esa parte no te la puedo contestar, a partir de qué edad sería. Lo único que te puedo decir es que es gratis, y que se puede hacer en todos los hospitales. Gracias. Ok, gracias. Ahí Mónica tiene una pregunta, y después Horacio también tiene una. ¿Qué más me va a hacer? Hola, bueno, yo quería, digamos, decir cuál era la fuente, acerca de mi opinión de los anticonceptivos, y es un estudio de investigadores internacionales, financiados por la Organización Mundial de la Salud, publicada en la revista del ASET, esto de que los anticonceptivos aumentan el riesgo, padrino también de mi campaña, es una de las personas que está entre los 10 investigadores del mundo, es Silvio Tati, que ustedes lo tienen ahí a mano, en el Clínica de Buenos Aires. Yo quería dejar aclarada la fuente, sin entrar en debate, que no era una opinión personal, sino una investigación financiada por la Organización Mundial de la Salud, y también que en esto de los hombres y de la prevención y el cuidado de los hombres, que el método más rápido para detectar las lesiones, digamos, en los varones, es la penoscopía, es rápido y barato. Bueno, esas dos cuestiones nada más, acerca de la prevención del HPV, que no solamente, que en este momento, a pesar de las vacunas, en Argentina mata 2.000 mujeres por año, o sea, 5.000, 5 mujeres y media por día, digamos. Es un tema importante, sin contar, bueno, los cánceres de pene, la papilomatosis laringe juvenil, y otros. Digo, tenemos que poner especial atención en este tema. Eso. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿puedo preguntar? Sí, sí. ¿Puedo? Sí. Bueno, yo voy a preguntar con respecto al HPV, que, o sea, me quedaron algunas dudas con respecto a eso. ¿Es algo que tiene inmediata solución a partir de detectarlo? ¿Es algo que se cura? ¿Tiene un tratamiento? Sí, el HPV, lo que te puedo decir, como decía, no soy médica, así que yo trabajo más en la prevención, pero sí te puedo decir que sí tiene un tratamiento y sí se cura. El tema del HPV por ahí, bueno, como está muy hablado ahora, hay una vacuna que se da a los chicos de 11 años y a las chicas, se dan a los 11 años, para prevenir esto, es curable, tiene tratamiento, el tema es que si no se detecta en un momento adecuado, puede generar un cáncer de útero, o un cáncer de pene, un cáncer de gano también, en el tiempo, cuando no se detecta a tiempo, pero en realidad es un tratamiento. Bueno, gracias, muy amable. Y en cuanto, ¿puedo seguir preguntando? Que me quedaron dos dudas. Y en cuanto al chip, cuando una, yo soy grande, pero tengo hijas adolescentes, no tan adolescentes, cuando se coloca en el chip, libera una carga hormonal, ¿cómo es el sistema? Porque una de mis hijas, que es mayor, tiene 33 años, se lo colocó, si bien no le produjo ninguna situación de rechazo, se brotó toda la cara, le salieron, le salió una gran cantidad de acné, y el ginecólogo le dijo que había sido por una, no sé si me expreso bien, descarga hormonal del chip, y se lo tuvieron que retirar. ¿Puede ser? Sí, es uno de los aspectos que puede producir el implante, que nosotros hablamos por ahí, con las chicas, antes de la colocación del implante, o antes de que decían, que sepan que puede pasar esto. El implante está todo el tiempo, como tirando hormonas, es como la pastilla, que uno toma la pastilla, una pastilla, la hormona necesaria por día, es una pastillita por día, no es lo mismo. El implante está todo el tiempo tirando hormonas, ¿sí? Eso puede generar, que puedan, en algunas chicas le salen, muchos granitos, acné, si tienen problemas de acné, lo que va a hacer es generar más problemas de acné, por eso también pueden llegar a engordar, todos los gritos de más, puede generar todo esto, porque lo que hace es eliminar todo el tiempo hormonas. Bien. Muchísimas gracias por la información. No, de nada. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo están? Hola, Betty. ¿Cómo están, bellas, preciosas, divinas? ¿Cómo estás? Qué alegría, qué alegría volverlas a encontrar. Una consulta, tratamiento de HPV en forma preventiva, primeramente, dónde y cuándo y de qué manera con esta situación de COVID, y tratamiento cuando ya está detectado el HPV, y se trató, placa divina, se trató en Capital, en José Cepas, en José Cepas, hoy, aquí, ahora, cuándo y dónde. Qué tema. Bueno, en realidad, ahora tenemos ginecólogos trabajando en el sistema, como que no, pocos, tenemos pocos ginecólogos trabajando en el sistema. Por lo menos en la atención primaria, estamos teniendo pocos. con respecto a la prevención del HPV, la misma que con todas las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Usar preservativo, la única. Para prevenirlo, es el uso de preservativo para prevención, no sería. Y para el tratamiento, como les decía, esto, tienen que consultar con un clínico, y él le va a decir el tratamiento que deben realizar, porque yo no soy médico, ¿sí? Perfecto. Entonces, no, mi pregunta más puntual es si teníamos el recursero, porque en las organizaciones salen las conversaciones, y, y cómo estás vos, y bueno, no, lo que pasa es que yo me hacía atender en el hospital Muñiz, pero ahora no tengo turno, no me puedo, y cómo te salió la biopsia, ah, no sé, porque no pude ir a retirar el resultado. Ah, pero sí, yo tengo el resultado, pero me dice que tengo que ver urgente un urólogo, y resulta que, y me preguntan, ¿dónde, a dónde voy ahora? Lo que yo te, mirá, nosotros, nosotros trabajamos, Hablo de jóvenes, ¿eh? Sí, lo que pasa es que nosotros trabajamos, nuestra red es de atención primaria, nosotros, sí, nuestra red es de atención primaria, Betty, entonces nosotros lo que tratamos de, es de optimizar el recurso que tenemos, para lo que tiene que ver con la prevención, ¿sí? cuando hay asistencia, que es lo que vos me decís, esto ya es asistencia, ya está la enfermedad, ya hay que tratar la enfermedad, cuando ya hay que tratar la enfermedad, generalmente, en José C. Paz, nos manejamos con el mercado, con el hospital, con el hospital, ¿sí? Otra cosa que les quería comentar, es, que nosotros, en José C. Paz, a cargo de Silvia Domínguez, que la mayoría la deben conocer, que es, a cargo de la vía materna, ahí, funciona el programa de prevención, de VIH, y de BDRL, que es CIFILI, la idea es que, comunicándose ustedes, a secretaría, o con ella, ¿por qué? Porque ahí funciona el test rápido, de HIV, y el test rápido de BDRL, de CIFILI, así que, es una información que está buena, que la puedan tener, que es un recurso que existe, y que está bueno que se pueda difundir. Excelente, gracias, gracias. Yo quiero decir algo, no sé si se escucha. Sí, muy bien. Sí, sí, escuchamos. Bueno, sé que esto va a quedar grabado, así que quiero mandar un saludo a Nadia, que era la compañera, que estaba presentida para la charla de hoy, que fue su abuela, por lo que tuvo que suspender a último momento la charla, así que, de acá mando mi saludo para ella, y quiero darle un agradecimiento, recontra, especial a Mariela, y a la compañera, que ayer a último momento de las corridas, le pedí, le pedí, la ganchada de darnos la charla, y bueno, y corriendo, y sé que ella está todavía en su lugar de trabajo, que no, ni siquiera llegó a su casa, y se conectó para poder, este, darnos a nosotros la charla, y poder, este, bueno, explicar lo que, lo que está explicando, así que, quiero decirle, que estoy recontra agradecida, y que, y que bueno, eso es lo que quería decirle, y explicarle también a ustedes, como, el esfuerzo que están haciendo las compañeras, que, bueno, ahí se ven, están en un aula de la universidad, que es donde, donde ellas terminan su trabajo, así que terminaron, y todavía están en su lugar de trabajo, conectándose, como ella dijo, sin batería, y bueno, y haciendo este esfuerzo. Un agradecimiento para ellos, para las dos compañeras. ¡Bravo! Compañeras. chicos y chiques, nosotros queríamos decirles también, que, bueno, más allá de que estamos después en nuestro área de trabajo, también creemos, tanto Yesa, como yo, y como Nadia, y como todo el equipo de, digamos, de salud sexual, que seguramente muchos ya nos conocemos, porque vi caras muy conocidas por ahí, nosotros estamos, digamos, no queremos que nos agradezca, aunque nos hace un cariñito, pero apostamos a lo mismo que el resto de la sociedad que le interesa ocuparse, de la salud, de la población. Entonces, nosotros creemos que si hoy no trabajamos el tema género, y no lo digo solamente de una cuestión de anticonceptivos, o de, digamos, de asistencia médica, nada más, sino, me parece que el tema género es algo que lo tenemos que ir construyendo, porque hoy el género está transformando un montón de cuestiones, y hay que ir acompañando. Así que me parece que excelente esta forma en medio de este contexto de cuarentena, de poder estar comunicados, y de poder intercambiar estas cuestiones, que son parte de la salud colectiva, que decimos nosotros. Así que bueno, gracias por compartir con ustedes también. ¿Puedo hacer una pregunta antes de irme? Antes de que se vayan. ¿Qué tal? Mi nombre es María Pía, yo soy trabajadora no docente de la Universidad Arturo Jauretche, de Atunaj, y me llegó la difusión de esta charla, a través del grupo de mujeres sindicalistas, que es un grupo en el que participamos, las mujeres del sindicato, y bueno, tenemos difusión de eso. Yo quería preguntar, en el caso del HPV en mujeres, cuando la mujer todavía no tiene ningún síntoma, con un examen de sangre igual se puede detectar, o sí o sí tiene que tener síntomas para poder detectarlo. No, no, no. Como decía hoy, en realidad puede ser asintomática, para ser la enfermedad asintomática, o sea que no es necesario tener algún síntoma para hacerse el análisis de sangre, ¿sí? Pueden ir, pedirlo al ginecólogo, seguramente que si se hacen un análisis es porque algo, como les decía hoy, nosotros conocemos, cada mujer conoce su cuerpo, y sabe que si es algo normal lo que nos pasa o no, entonces hay algo, entonces hay por ahí, consultar desde ahí al ginecólogo, y decirle, y bueno, que nos den una orden para realizar un examen, ¿sí? una cuestión que es muy conocida, y que me parece que la tenemos que empezar a interpretar por ahí, tanto las mujeres como los varones, o como los géneros, tenemos que, el tema del control de nuestra sexualidad, uno no controla su sexualidad, el control de la sexualidad tiene que ver, a ver, digo, si hay enfermedades que tienen que ver con la cuestión sexual, yo tengo que cuidar eso, ¿sí? Y, no sé, concurrir al ginecólogo, al urológo, digo, al clínico, los varones, digo, acá en José C. Paz, tenemos el consultorio de diversidad sexual, donde pueden acceder a otros géneros, que no sean ni varón ni mujer, digamos, entonces, es importante, por ejemplo, concretamente para las mujeres, el PAP y la Colpo, como control anual, te va a permitir saber si tenés HPV. Gracias, chicas, muy buena la charla, gracias, gracias por invitar. Chao. La verdad, si me permiten un segundito, yo me quiero unir a las palabras de Vivi, que tuvimos este pequeño inconveniente, que ustedes nos salvaron en los últimos momentos, así que estamos súper agradecidas con ustedes, nos encantó que compartieran este momento con nosotros, gracias a todas las que están participando, y obviamente me parece que es reimportante, nosotros podemos ser difusoras de la tarea que ustedes están haciendo, porque nos parece súper importante, y replicarla en otros municipios, porque tenemos compañeras de otros distritos, y como nuestra casa de Osacra está funcionando en distintos lugares del conurbano, y del país, nos parece bueno que toda la información que ustedes nos dan, nosotros inmediatamente nos empoderamos de ella, y podemos salir a difundir. Creo que podemos hacer una buena alianza, así que yo creo, Vivi y Mariela y Jeza, que vamos a quedar en contacto con ustedes y con Nadia, para seguir trabajando, porque me parece que podemos hacer grandes cosas, y me encanta el mensaje de ustedes, siempre estar reafirmando en el tema de consultar al médico, de no dejarse estar, de conocer el cuerpo, o sea, de cada uno hacerse responsable de lo que le corresponde. Así que, un aplauso para ustedes, encantadísima de haberlas tenido, y bueno, espero que se repita muy pronto. Muchas gracias. Abrazo muy fuerte. Muchas gracias y las dejamos en libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Pobrecitas. Gracias. Ahí, Fer, creo que quiere hacer una pregunta, no se la escucha. Sí, sí, acá también había preguntas, pero bueno, la dejamos para la persona. Bueno, pero las podemos canalizar después. Acá estamos, pregunten, ¿qué pasó? El changüí, la del estribo. Sí, muy bien. Hola. Lo estamos aclarando mucho, y no hay que darle tanta vuelta, somos todos seres humanos, y qué sé yo, somos de la misma especie. Digamos, no hay que pensarlo mucho, tenemos, no sé si la misma materia gris, pero somos, lo mismo, si no hay que, no sé, no hay que darle tanta importancia al género. Bien, Julián. Somos todos iguales. Sí, Julián. Más al pensamiento quizás hay que darle importancia a la filosofía que tenga cada uno. Perfecto. Gracias por la charla, que estuvo muy buena, la estuve escuchando como radio, porque estuve limpio acá en la casa. Gracias. No sé, Elena, vos tenías otra cosa más, gracias Julián. No, no, era más o menos en la línea de lo que iba Julián en cuanto a... claro. Sí, estaba coincidí, por eso decía que no se escuchaba, pero sí, era en la línea de lo que decía Julián. Ok, perfecto. Chicos, chiques. Somos todos, somos todos personas con características diferentes, y hoy a veces, hoy nos planteábamos lo difícil que es a veces hacer un taller para nosotras sin poder mirar las caras y sin poder intercambiar cuando digamos desde un lugar un poco más sexual desde un lugar más de contacto así que bueno sí, estamos de acuerdo con ustedes porque somos dos personas con derechos y tenemos que luchar por nuestros derechos y bueno, la idea nuestra era aportar un granito en esa lucha así que bien, me pone contenta la participación de todas y todos las personas Muy bien Muy bien, genial Muy bueno Muchísimas gracias de nuevo chicas, excelente Perfecto Buena tarea Gracias Nos vemos Gracias, gracias Gracias Bueno Al resto chicos solamente agradecerles que hayan estado con nosotros participando esta tarde un ratito las hacemos así cortitas para que nadie se canse y se van a repetir vamos a tener una grabación así que nos encantaría que nos digan nos pueden mandar comentarios lo que necesiten y lo que les parezca propuestas que nosotros tratamos de de canalizarlas de la mejor manera así que bueno lamento que no haya estado Raquel eso sí que es nuestra auditora médica y que siempre nos nos hace un aporte inmenso pero bueno la tecnología tiene estas cosas pero no no por eso nosotros arrugamos y la hicimos igual así que yo creo que bueno el miércoles que viene tenemos otra que es sobre parto humanizado así que tenemos una agenda bastante nos quedaron dos consultas fuera de dos con videítos sí nos quedaron dos consultas pero bueno lo dejamos para la próxima pero había más consultas había una de un varón ahí también un varón que se animó a hacer la consulta así que bueno bueno todavía mirá me agarraste justo queriendo salir del Zoom ah bueno igual eran las preguntas que habías respondido contestado la grabación de la consulta que hubiera estado bueno que aparezca en la grabación por eso decía nada más ah sí bueno lo importante queríamos la respuesta estuvo no sé si necesitan algo más sí sí no está queremos que vayas a almorzar y que te tomes tu descanso eso es lo que queremos bueno listo chao igual hasta luego igual de nenas si queréis las podemos pasar ahora para completar para que nos quede dentro de la grabación querés Hernán podés no sé bárbaro perfecto perfecto así queda completito genial genial no escuché bien te va a pasar el dinero aunque ya diste la respuesta Mariela pero para que quede ya la consulta cuando la ve el compañero o el muchacho que hizo la pregunta la puede 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 ver que salió su consulta ahí pasa el primer audio lo tienen que guardar no sé hola si Franco tengo 19 años y quiero hacer una consulta sobre el virus HPV cuáles son sus síntomas y acerca también sobre las barbitas ese es el primero ahora voy a pasar otro más que recibimos de una chica ciencia y tecnología al de la mano qué belleza y nosotras del siglo pasado yo en este siglo con ustedes qué placer excelente ahí vamos con el siguiente hola me llamo Janina tengo 21 años y quería hacer una consulta sobre cuáles son los primeros síntomas de la enfermedad de transmisión sexual sífilis bien y nos queda el último video mi nombre es Nicolás Fabián Ibarra tengo 23 años mi consulta es cuáles son los síntomas del HPV en los hombres bien esos son los los que quedaban pendientes bárbaro entonces las preguntas circularon bastante sobre los mismos temas eso sabría que este como agruparlos y de alguna manera se nota que son intereses de de nuestros jóvenes de nuestras jóvenes este y por ahí buscar decanalizarlos ¿no? así que bueno chicas no sé si tienen alguna otra no sé si vamos a poder contestar ninguna otra consulta porque no está Raquel pero creo que pasamos yo quería yo quería agradecer a los jóvenes yo tengo acá a dos jovencitos que estuvieron acá muy bien firmes muy bien muy bien muy bien se escuchó muy bajito sí no escuché sí creo que la perdimos de todas maneras si tiene razón Elena por supuesto nosotros les agradecemos mucho que hayan participado y y bueno solamente somos un canal de las inquietudes que tengan y en la medida que podamos este darles una respuesta sentirlos un poco acompañarlos en todo lo que vivimos para nosotros está está muy bien es parte de nuestro esfuerzo ¿me escuchaste? bueno dale ahora parece que no es para nosotros ¿no? bueno bueno chicos buenas tardes gracias compañeras que estén bien gracias gracias a todas nos estamos viendo el martes que viene el miércoles hasta luego adiós chau compañeras buenas tardes adiós gracias Hernán como siempre gente linda gracias 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 gracias